Esther nos pregunta qué se puede hacer cuando tu apetito sexual casi ha desaparecido del todo. Y en la misma línea, Marta nos dice cómo se puede mejorar el deseo sexual durante la menopausia. O sea, entramos ya, hemos hablado un poquito de causas, del concepto, y vamos a ver qué hacemos, qué podemos hacer para mejorar. Bueno, los tratamientos farmacológicos y diferentes tratamientos, pues ya hablará un poco Camil, pero bueno, tenemos poquitos, estamos hablando de fitoterapia, pero poquita cosa, pero yo quizás me centré un poquito más en aquellas ideas o aquellas prescripciones que tienen más que ver con, pues eso, cómo activar el propio deseo. Pues también hay una cosa muy importante, y es primero de todo romper el círculo vicioso de bajo deseo y sexualidad negativa. Es decir, yo no tengo ganas, tengo un problema, tengo un problema, no tengo ganas. Pues lo primero de todo hay que romper eso. ¿Y cómo se rompe? Pues pensando en sexo de una manera positiva. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cuando tenemos un problema de bajo deseo, pensamos en sexo, pero de manera negativa. Y evidentemente, pensar siempre en sexo de manera negativa no activa el deseo. Por lo tanto, lo rompemos. Entonces, empezamos a pensar en sexo de manera positiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente intentando recordar y pautando, porque a veces tenemos que pautar para después normalizar y de alguna manera interiorizar. Pautamos una serie de prescripciones como es recordar diferentes momentos, recuerdos eróticos que la persona haya tenido, o la creación de fantasías, y relacionarlo en un espacio tranquilo de intentar buscar y sentir eso. Muchas veces lo relacionamos con los ejercicios de qué, a nivel genital, para coordinarlo. Eso es muy importante. Y después, para romperlo. Y a partir de ahí, cuando empiezas a pensar en sexo de manera positiva, se empieza a activar el deseo. Luego depende de si viene pareja o no, trabajamos. Sí, pero también diría que es importante descontextualizar sexualidad de actos sexuales, de relaciones coitales. De relaciones coitales, totalmente. Porque muchas veces, claro, si te centras ya en la relación coital, muchas veces bloqueas el progreso. Entonces, hay muchas maneras de expresar la sexualidad.